Hola amigos sean bienvenidos a la novena guerra de la temporada 24 y esta vez nos tocó enfrentarnos a nada más y nada menos que ASR nuevamente segunda vez en esta temporada nos enfrentamos creo que en la guerra número 2 así que enfrentarnos en la 9 fue muy pronto por lo que chavos es posible aclaro no es 100% confirmado pero es posible que nos pueda llegar a volver a tocar New Nation y en dado caso que llegásemos a vencerlos podríamos intentar conseguir el primer puesto todavía a pesar de haber perdido ya dos veces bueno un empate y una derrota es posible entonces bueno teníamos que enfocarnos en esta guerra si queremos que sea posible poder enfrentarnos a New Nation no tenemos que perder ninguna de las guerras faltantes entonces como vieron ustedes al inicio me potencié al full activé el de los potenciadores de 6 horas que tengo y dije órale como me tocaba bajarme al jefe entonces dije vamos a aprovechar me da tiempo para poder limpiar todos mis caminos en una sola potenciada así que pues bueno esperé el tiempo que se me recuperara mi energía de vuelta y comencé a moverme bajamos a ese Havok sin problemas con Warlock esta vez no traje a Quake no me tocó llevarla porque pues tuve que traer a Void porque me tocaba darle al jefe era un Dragon Man y pues él iba a ser el actor principal así que bueno a esta antorcha humana se debe eludirle el primer especial sin problemas pero en este nodo lo que menos quieres es activar ventajas porque cuando activas ventajas le das cargas de alto voltaje al enemigo y cuando este termina utilizando poder pues te causa alto voltaje dependiendo de cuantas ventajas hayas activado al momento de él utilizar el poder entonces pues preferí no activar ninguna ventaja aunque perdiera yo un poco de vida bloqueando ataques terminé perdiendo 10% por eso activé potenciador de regeneración y pudimos bajarnos a esa antorcha humana sin pedos y ahora estaba yo recibiendo energía de mi compañero Lee porque él era el backup de la segunda sección y pues ahora me tocaba bajarme a esta Elsa chavos pues esta Elsa siempre y cuando no tenga suicidas no tengo ningún problema el primer especial lo sé eludir sin ninguna complicación y vean nada más eludes las dos primeras balas que tira del especial 1 es muy sencillo y eludes el último golpe ese último golpe lo hago nada más por costumbre pero no es necesario hacerlo porque pues estás muy lejos de ella y bueno tiré el especial 2 no se murió porque pues no tenía yo más estrellas suicidas activas y ahora sí el segundo especial 2 que le tiré se murió sin ningún problema también terminamos al 100% la vida y ahora me tocaba darle a este profesor X este profesor X creo que sí me terminó golpeando chavos cambié maestrías nuevamente quité desesperación porque no quería yo sufrir daño de generación y nada por el estilo y déjenme decirles chavos que esta guerra fue horrible horrible para ambas alianzas luego van a ver las muertes que tuvimos bueno no fue tan fea la guerra como la de ISO 8 que tuvimos no morimos tantas veces pero sí tuvimos muertes súper estúpidas entonces pues sí fue una guerra que al final no debió de haberse complicado porque pues ASR comenzó muriendo desde el inicio pero nosotros mismos lo complicamos muriendo muchísimas veces a lo largo de la guerra entonces bueno como vieron me terminó golpeando el primer especial del profesor X olvidé eludirlo bien y pues me terminó alcanzando la estrategia aquí era conseguir el segundo poder y luego spamear nuevamente entonces vieron terminé consiguiendo mi especial 2 utilicé otro especial 2 nuevamente y listo se murió sp2 back to back gracias al potenciador tecnológico y ahora sí me tocaba ya la última parte esperé a que mis compañeros terminaran de moverse y me tocaba bajarme a esta tigra chavos esta tigra estaba yo un poco preocupado pero había yo activado la maestría de resonancia esta maestría de resonancia que es lo que hace cuando tú golpeas al enemigo hay cierta probabilidad de activarle una desventaja de debilidad y cuando le aplicas la desventaja de debilidad a tigra sus especiales automáticamente se pueden bloquear entonces no tenía que preocuparme porque sus especiales fueran imbloqueables a menos que usara el especial 2 que por el nodo local es imbloqueable pues de por sí entonces eso me ayudó a poder bloquear ataques en el especial 1 poder conseguir mi especial 2 con más tranquilidad con magic ya que pues como no tenía ya bueno ya no tengo ningún potenciador de 3 minutos pues obviamente se me iba a complicar un poco más la pelea de hecho tardó bastante esta pelea no intenté interceptar para nada tampoco chavos porque les digo no quería yo arriesgar para nada fue pelea larga porque también no tengo maestrías suicidas activas no las quería activar nada más para esta pelea entonces dije bueno va a ser una pelea un poco más larga pero se puede hacer sin problema alguno aquí cargó su poder entonces nada más le hice combo de 3 para que me diera tiempo de conseguir mi segunda barra de poder antes de que ella utilizara su especial 1 entonces salió muy bien esta pelea la verdad no he perdido mucha vida perdí como 5 o 6% aquí lo estamos viendo estamos a punto a punto de vencerla y listo no hubo necesidad de tirar el último especial 2 y se murió ahora me tocaba darle a este dragon man chavos cambié maestrías apliqué las maestrías que a mi parecer eran la mejor opción para darle con void porque cambié maestrías quité las crueldad y la depreciación mayor y dejé las de menor porque no quería yo activarle el nodo de proteger a este dragon man porque también se beneficia de este nodo entonces dije bueno la mayor parte del daño de void va a ser mediante desventajas entonces no me importa si mis golpes son débiles si no hacen mucho daño al final van a hacer un poco de daño pero la mayoría del daño en toda la pelea va a ser por mis desventajas así que me enfoqué nada más en aplicarle desventajas bloqueé todos sus especiales 1 porque pues cuando tú bloqueas los especiales 1 te aplica una desventaja de ineptitud ok esa desventaja de ineptitud pues es una desventaja que no hace daño entonces que es lo que hace ahí entra en su trabajo la maestría de voluntad me terminó curando entonces aquí eludi su gancho lo puedo eludir sin ningún problema siempre y cuando agarre bien el timing y vámonos ahora sí creé un espacio entre el dragon man y yo para que no me arrinconara tanto tiempo porque después o sea si te terminan golpeando con un especial arrinconado te hace daño extra esa es la habilidad del dragon man entonces procuré que durante la pelea no me arrinconara tanto y en dado caso de hacerlo tener ya sea un especial para poder interceptar con especial o poder eludir su gancho sin ningún problema entonces va muy bien la pelea me termina golpeando en esta pelea hubo una parte vieron aquí intercepté con poder porque no tenía bien el timing del gancho entonces dije me va a golpear tiré el especial 1 aquí no tarda y me golpea no sé por qué liberé mi golpe porque ahorita lo van a ver van a ver en la pelea cómo de repente me golpea porque yo libero mi golpe prácticamente como si me hubiese dejado golpear ahorita lo van a ver ya me lo viene tenía como 65 golpes creo que después de ese especial 1 vean nada más amigos la pelea cómo va estoy al 100% de vida gracias a la ineptitud de como desventaja y ahí vieron vieron liberé mis golpes y me terminó golpeando perdí casi 10% de vida no es mucho yo creo que en esta pelea pude haber este sido golpeado unas 20 veces y aún así no moriría contra este Dragon Man siempre y cuando no esté arrinconado les digo porque cuando te arrincona te hace daño extra entonces pues sí no me tengo que preocupar en este punto tampoco ya del del poder a raudales que el Dragon Man tiene porque en vez de ganar va perdiendo vida de hecho de lo que me tengo que preocupar es que no me arrincone y que yo pueda terminar interceptando porque si no sí se puede complicar la pelea pero vean nada más amigos casi estamos de vuelta al 100% de vida pero terminé bloqueando algunos golpes me recuperé y terminé perdiendo al final 2% de vida solamente en esta pelea chavos fue increíble la verdad uno de los mejores solos que me he hecho en todas las guerras voy es una bestia amigos y bueno al final terminamos muriendo solamente 5 veces amigos pero fue una guerra horrible porque fue de que primero ASR murió 2 veces luego nosotros murimos 2 veces empató la guerra luego ASR nuevamente volvió a morir 2 veces y luego un compañero se chingó 2 muertes solamente el solito y quedamos 4 a 4 luego ASR volvió a morir 2 veces más y ya íbamos 6 a 4 y luego un compañero de mi grupo terminó muriendo contra un Thor Ragnarok y pum que queda en 6 a 5 y bueno esa fue la última muerte ya después de eso ya no morimos nada más y pues si al final ASR terminó muriendo muchas más veces jugaron no jugaron tan bien como la vez anterior aunque el anterior igual le ganamos 6 a 1 creo o 7 a 1 fue un buen margen de diferencia así que pues al final salimos con la victoria chavos y ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y bueno amigos que tal estuvo la guerra 3 guerras más una semana estamos a una semana y probablemente probablemente nos pueda volver a tocar New Nation ahorita creo que vamos a subir al segundo lugar porque New York creo que perdió contra GT40 así que muchas gracias GT40 nos dieron el segundo puesto y pues si amigos así que todavía no está perdido todo todavía es posible el primer lugar si nos llega a tocar New Nation o llegan a perder una guerra así que no se pierdan el desenlace de esta temporada chavos va a ser chida nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye